J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B J.D.J.D.J.D.B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta En la J.D.J.D.B se te abren la puerta Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta Aquí están los peloteros con las cinco herramientas Asi, casi, 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 casi Que lo vamos a filmar Aleader favorita, pague alguien más... Ahí, 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 allá El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo Eso del mismo volteo más, el mismo volteo Yo quiero que te unido, que te unido y te unido... J C D J D B J C D J D J D B J C D J D J D B Aquí están los perros, que te unido... J C D J D B ¡Súbalo! ¡Ay! ¡Uno! ¡Túbalo tres! ¡Túbalo, túbalo! ¡Túbalo! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, duelo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Que salas uno! ¡Seguemos! ¡Seguemos! ¡Seguemos!